Hola, 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 bienvenidos una vez más, aquí, uff, esto es Starstone, ah, el viernes random, pero no chilles, no chilles, bueno, hoy que vamos a hacer Paula, no se, ajá, y ya tampoco lo sabe, vamos a hacer un juego, tu vas a poner un personaje, un posi, posi, que personaje, el que tu quieras, el que tu quieras, es un personaje, lo pones aquí, y yo me apunto el mío aquí, ay, no, 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 eh, eh, ¿ya lo tienes? Sí, sí, está en pijama, y yo también, vale, entonces, yo te lo voy a poner a ti en la frente, bueno, y ahora, esto es como quien es quien, Ay, no vale, ay, no vale, no, no vale, venga, empiezo yo, ¿es un dibujo? No, eh, ¿es un dibujo? Sí, a ver, eh, ¿es de sinsajo? No, eso es un sí, no vale, ¿puedo cambiarlo? No, no puedo cambiarlo, venga, ¿es Bob Esponja? No, ¿es Candice? No, Ale, tú sabes, no, ahora yo quiero otro, vamos a poner otro, ¿Qué? ¿Catice? ¿Catice Everdeen? No, ahora te toca bien, Ale, tú, el tuyo. Eh, ¿es Freddy Krueger? ¿Freddy Krueger un dibujo animal? Ah, yo que sé, a ver, eh, ¿es un Pokémon? No. Es que no vale, es que yo no sé, eh, ¿es Mario Bros? No. ¿Es Link? No, que no es ningún personaje de videojuego. Joder, es que no sé cuál, es un dibujo animado. Sí. Eh, ¿de qué serie de televisión? No es serie, es una película. Joder, para yo saber, eh, Al, Al, a, Aladín. No. A, Aladín. Aladín, Aladín Bombál. Paladín a la taza. Que, eh, ¿eh? Venga, que tú puedes. Eh, no es de una serie de televisión ni de nada. No, es de una película. Es una película de Disney. Creo que sí. Que a ti te gusta ese bicho. ¿Pero es un personaje de anime? No, es de un dibujo, en 3D. ¿Focahontas? ¿Focahontas no es en 3D? Yo que sé, por si acaso. ¡Esto no vale! ¿Te rindes? No. A ver, ¿de qué color es? Es un humano. Ah, es un humano. Podría ser negro. Y a mí me gusta... ¿La Bella y la Bestia? No, que es en 3D. Ah, que es en 3D. Es que no lo conozco ninguno en 3D. Venga, lo tienes por aquí, en la habitación, en algún lado. Bambi. Que es en 3D. Y es una persona... Yo, ¿qué es en...? Dime la primera palabra. La primera letra. Es una V. ¿V? Lo está buscando... Lo está buscando, pero no lo va a encontrar. V... ¿Y la última? Una E. ¿En serio? Sí, los gatos de tu vecina. Eh... no sé. Dímelo. Vaní López. ¡Joder! ¡En serio, qué fuerte! Eh... ¡No vale! Eso no vale. Deberías haber dicho qué película es. No vale. Sí, sí, vale. Voy ganando. Venga. O sea, que tenemos que hacer más. Claro, la siguiente. Y ya hemos acabado. Venga. Escribete tú por ahí. No lo vas a ver. Ahora me va a buscar aquí la... La media vida. A ver... A ver... Esta no la vas a saber nunca. Eh... eh... ¿Soy real? Sí, tú sí. Pero... El personaje. El personaje. El personaje no. Vale. O bueno, sí. Es real, pero no. O es real o no lo es. Está basado en hechos reales. Mmm... Venga. Que me informe. Ehm... No sé si es un culo. Sí. Tiene los nombres ahí. Ehm... ¿Es un dibujo animado? Sí. ¿No me estarás mintiendo? No. ¿Es mujer? Puede ser, pero sí. No, puede ser, no. Cristina F. ¡Jodérmelo! ¡No! Perdona, seguro que es esa. Si no es la Yonki esa, que no me acuerdo el nombre. ¿Qué Yonki? La de los libros que estás leyendo. Ehm... Esa no es un Yonki. Bueno. Mmm... ¿Es un chico o una chica? Un chico. Mmm... ¿Y era real la has dicho? Ah, no era... Era dibujo. ¿Disney? No. Eh... ¿Serie de televisión? Sí. ¿Que por qué letra empieza? ¡No, vale! No, se quería mirar al espejo. Pero es que tú llevas muchas preguntas. Ah, bueno, pues... ¿Coño? Soy drogadicta. Y dale, como antes le he dicho, lo de Carnice Verdín piensa que habrá... Mmm... No. ¿Soy Gloria Fuertes? Es ficticia esa mujer. Qué lástima. No. ¿Por qué Gloria Fuertes? ¿Y por qué no? Ah... ¿Soy un dibujo? Ahora me toca a mí. No, he dicho soy un dibujo. Puede ser. No, puede ser sí o no. Sí. Vale. Es un chico. Es de una serie de televisión. Es... Y es... Es un humano. ¿No? ¡No vale! ¡David! ¡No vale! Vale. Venga. Eh... ¿Es One Piece? No. One Piece es una serie. No es un chico. Ya, bueno. Pero... Digo que si es de la serie de One Piece... One Piece. Aladín. ¿Quién no es Aladín? Pesa. Yo qué sé. ¿De qué serie es? No es una serie de televisión. Ah, pero entonces es un dibujo de una película Pocahontas. ¡La has mirado! ¡La has mirado! ¡No vale! Que yo estoy ciega y no puedo verlo. ¿Y desde aquí crees que lo veo? Desde aquí... ¡Seguro! Mira, te voy a decir cuándo lo leo. Hay Pocahontas. O sea, todo eso es Pocahontas. ¡No vale! Tú lo sabías desde el principio. Venga. ¡Jo! Yo no sé... Mira... No sé... ¿Es de Mario Bros? No... No es de videojuegos. Es que no sé ningún... ¿Es una serie de televisión? Sí. ¿La he visto yo? Sí. ¿Es Pocahontas? ¿Es Pocahontas? No. No es de videojuegos. Es que no sé ningún... ¿Algún... ¿Algún qué más? ¿Es Ralph? No. ¿Es el rompehuesos? Sí, sí. Que no. ¿Por qué letra empieza? Por S. ¿Es ID? Por H. Yo no lo conozco eso, eh. Sí, sí lo conoces. ¿Y sigue? Una I. Sí. 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 David... Este no, no, no. Sí. ¿Qué? No sé si... ¿Qué más sigue? Una N. Sin... 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 Cineas... Sin... Fin... 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 Ni idea. ¡Melón! Esto no vale. No me gusta. Este video no me gusta. ¿Cómo se llama? Sin... Sin... Un niño divertido, gracias, siniestrovertido y hasta no suele enfadar. Paulita ha perdido en el video de hoy. No me ha gustado. Este, ponerlo negativos. Claro, ¿no? Porque has perdido. Exacto. Es que... Pondré un negativo. Lo que no entiendo es cómo has fallado las dos. Porque... No me das pistas. Y yo sin... Pues... Pues... No, no. Sin... 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 Sin...